La Universidad de Córdoba y la Universidad de Medellín lanzaron la maestría en comunicación, programa postgradual que por primera vez se ofertará en la ciudad de Montería. El rector de la Unicórdoba, Jairo Torres Oviedo, señaló que a través de este acuerdo con una institución de prestigio en el país como la Universidad de Medellín, la alma mater cordobesa sigue fortaleciendo su oferta de educación continuada. Esta maestría va a contribuir a resolver un problema de formación del territorio cordobés, es decir, muchos comunicadores sociales o otras profesiones que quieran realmente profundizar en esta área de conocimiento van a tener la oportunidad. Así que hoy en presencia del vicerrector académico de la Universidad de Medellín, de docentes de la Universidad de Medellín, con la presencia de un número importante de periodistas del Departamento de Córdoba, estamos haciendo la presentación formal de este nuevo programa académico y con ello seguimos respondiendo a los problemas del entorno, con ello seguimos contribuyendo a un mejor nivel de formación y de cualificación del recurso humano del Departamento de Córdoba. Felipe Jaramillo Vélez, vicerrector de extensión de la Universidad de Medellín, manifestó que su institución está abierta al país y por ello vienen impactando en diferentes regiones con una oferta de formación pertinente y de alto nivel, como es el caso de la maestría en comunicación en convenio con Unicórdoba. Lo que nosotros pretendemos es que sean estrategas de comunicaciones, no comunicadores del simple hacer que también es importante, pero básicamente queremos comunicadores que sean capaces de gerenciar y que sean capaces de gerenciar esas comunicaciones. En este momento el mundo está afrontando grandes problemas y son problemas que son mediados por comunicación. Si nosotros tenemos una comunicación asertiva, básicamente los problemas pueden reducir o acrecentar su impacto. Eso es lo que nosotros pretendemos hacer con esta maestría, trayendo esta maestría a ACA Córdoba y esperamos que sea la primera de muchos otros programas que podamos hacer en convenio con la Universidad de Córdoba y con la región. Al acto de lanzamiento asistió un nutrido grupo de comunicadores y periodistas de la región interesados en aprovechar la oportunidad única que ofrecen estas dos instituciones de educación superior por primera vez en esta zona del país. Los asistentes tuvieron la oportunidad de participar de la conferencia Comunicación Estratégica y Tendencia Global a cargo de la autora Ana María Monsalve Suárez, docente del programa de comunicación de la Universidad de Medellín. El rector de la Universidad de Córdoba también anunció un generoso plan de descuentos para quienes se animen a cursar esta maestría. La parte de ese esfuerzo de poder traer esta oferta académica es facilitar las condiciones para que accedan a ella. Por eso la universidad ha dado un descuento del 10%, es un esfuerzo de la institución de la Universidad de Córdoba y obviamente los otros descuentos de ley a que tenga derecho cualquier ciudadano cuando ejerce sus derechos. Por ejemplo, los que voten por ley tienen acceso a un descuento del 10%. Entonces, yo creo que eso facilita, eso crea condiciones y lo que se trata aquí es de dar todas las oportunidades posibles para que el recurso humano del Departamento de Córdoba se cualifique y con ello la Universidad de Córdoba, como decía al principio, ratifica su compromiso por contribuir al desarrollo del Departamento de Córdoba. La División de Postgrados de la Universidad de Córdoba informó que las inscripciones para esta maestría en comunicación ya se encuentran abiertas en los portales www.udem.edu.co y en www.unicordoba.edu.co 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 Gracias.